Estamos hablando de carnes, ¿verdad? Porque en las fiestas se comen muchas carnes. Y yo no soy muy carnívora, pero es importante conocer el valor nutricional de las mismas. ¿Sabes de qué vamos a hablar en este día? Del pato. ¿Verdad? Que la gente, bueno, la gente del campo regularmente come más pato. Yo recuerdo en alguna ocasión haber comido, pero tengo recomendaciones para ti. Claro, en Beijing el pato es el plato exquisito, el plato gourmet. ¿Por qué? Porque así veo en la literatura. Tengo que mencionarte, por ejemplo, que lo prepara una innovación en Beijing, es el jugo de verduras con pato. Ah, pero eso no es un pato. Eso es un pavo. Eso es un pavo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de pato en este día. Tengo que mencionarte que el pato, ¿verdad? El paté realmente es una comida francesa, se utiliza, se hace de hígado de pato. ¿A qué cualidades y valores nutricionales contiene el pato? Claro está, tengo que mencionarte que el pato contiene mucho hierro. Contiene vitaminas del grupo B, B1, B2, vitamina B6. Y recuerdo cuando vivía en Santiago, que las personas, bueno, mis familiares incluso se tomaban un huevo de pato. Fresco, ¿verdad? Así crudo. ¿Por qué? Tengo que mencionar los valores nutricionales del huevo de pato. Contiene proteínas, glúcidos, lípidos, vitamina A, vitamina B1, B2, B6, vitamina C. También contiene hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio y fibra. Tengo que mencionarte que el consumir el huevo de pato así natural, ¿verdad? Crudo. Lo puedes utilizar. Y ¿sabes qué? Dice que previene enfermedades oculares. También las personas, las señoras embarazadas, ¿verdad? Pueden consumirlo, claro. Diríamos que sea mejor hervido, ¿no? No crudo. Realmente los deportistas y los hombres son los que suelen comérselo natural y crudo. Por todos los valores nutricionales que mencionamos hace un momentito. Pero las mujeres se encintan, deben de comer el huevo de pato. ¿Por qué? Dice la literatura que la cual le facilita el desarrollo del sistema nervioso central del embrión, es decir, del feto. Importante todo esto para conocer, ¿verdad? Que el pato, de seguro tú tienes un criadero de pato y tal vez no te lo comes. De hecho, no hay una cultura tan así aquí en República Dominicana, ¿verdad? De comer pato. Pero entonces ahora vamos a hacer, de hecho, vas a un restaurante y te piden un dineral por un plato de pato. O al vino, al azafrán también. Hay muchos tipos de platos de pato que tú puedes pasar por cualquier restaurante de la ciudad y puedes comprobarlo. Entonces, recordarte que al momento de ir al salón tienes que ir a One to One. No te alices. Visita One to One. Los centros One to One te presentan los teléfonos para que le llames. One to One en Gastos y One to One en la avenida Caunabo. 809-221-0753 y 809-482-0048 son los teléfonos de One to One. Te recuerdo que tenemos una nueva sucursal justamente en Megacentro, en el segundo nivel de Megacentro. Ahí está también One to One. Entonces, no te alices. Visita los centros One to One. Ah, todo pasa. Entonces, sonríe y comienza a disfrutar de la vida. Ah, porque es corta incluso, ¿verdad? Dios te bendiga. Nos vemos el lunes. Disfruta este fin de semana. Hoy es fin de semana. Sigue con la costumbre del show del mediodía.